Club Halcones Tehuacán Puebla MX Tehuacán, Valle de Historia En colaboración con Al Filo de la Noche Tehuacán, Halcón Explorador y Huello Fantasmal Presentan En esta noche venimos a las ruinas de la antigua calera abandonada, ubicada en Santa María Coapan, Tehuacán Puebla El compañero Demetrio, Huello Fantasmal, nos acompaña esta noche de nuevo Nos adentramos en las ruinas de la antigua calera Con cuidado, ahí está un hueco, marquenlo ¿Es el tanque de chapupote? Sí Halcón Explorador, hoy nos acompaña en esta noche, bienvenido mi buen Halcón Explorador Nos encontramos como Halcón Explorador y también como Falcón HC en el canal de Youtube, en Facebook, nos encontramos como Explocao y en Instagram y TikTok La exploración transcurre con una aparente calma Sin embargo de este lugar se cuentan muchas historias, desde avistamiento de bolas de fuego hasta entidades paranormales Este lugar ha sido también escenario de desafortunados eventos, donde algunas personas han perdido la vida Continuamos con la exploración urbana, ya casi es medianoche, así que ya estamos prontos a culminar En esta última zona de la calera, exploramos lo que pareciera ser un antiguo depósito de agua Llegamos al último punto de la exploración, donde podemos observar una galería filtrante Especial de exploración urbana, Club Halcones Tehuacán Puebla MX, Tehuacán Valle de Historia No olvides seguirnos en redes sociales, yo soy Halcón NR, hasta la próxima